Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres ese reflejo que quiero mirar Tienes la vida que no hace falta para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Tienes el fuego que me castiga, mi ser te anhela, nunca te olvida, no, no De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Yo ya no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores, son las canciones que desvelan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Vente que me muero por tenerte junto aquí a mi lado Quiero que me escuche yo te estoy llamando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Yo te voy a decir toda la verdad, yo te daría mil besos sin vacilar Pasar la noche entera y yo muriendo porque me quieras De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Tienes el fuego que me castiga, mi ser te anhela, nunca te olvida, no, no De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel Yo ya no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para nunca olvidarte Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo dos mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desvelan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Hágale pues mi amor, una miradita Te lo dice Charly baby